¡Ho! Ho! 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 ¡B Choose! Ta! ¡Pi! Ja! ¡Hey! Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que vienen pa' creer Turo Mamita yo se que tu no te vayas, vayas Turo Lo que me guste es que tu te a dejarlas Turo Dvdos los miguines y ya sale a bakilas Turo Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina, dame más gasolina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina.